¿Qué tal, Hugo? Qué emoción oírte. Hola, Libertad. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy muy contento de verte lo sana y fresca como siempre. Pero sabés que le decía a Mareco que no estoy de acuerdo con una cosa que dijiste. ¿De qué? Dijiste que Malerva quería tener un bebé. Sí. Yo creo que estás en condiciones todavía de poder intentarlo. Bien, Luz. ¡Claro! Claro que sí. Ahí está la discusión que él quiere, pero yo no quiero porque, vos sabés, la línea, ¿no? No, no, escúchame, si Malerva te falla siempre acá tenés un amigo. No, no, escúchame, si Mal immensely tiene un bebé. Gracias por ver el video